A todas las que hoy nos vuelven a acompañar para tomar un rico café y generar esa cultura laboral que el ISAPEC necesita, esa cultura laboral de productividad, una cultura más fuerte en la parte humana, por supuesto que se dé a través de la capacitación e indudablemente formando colectividad, una colectividad donde el bien común sea lo que nos anime todos los días. Adelante licenciado Daniela, por favor. Muchas gracias licenciado. Los saludo a todos con mucho gusto. Les doy la bienvenida a este octavo café virtual. Les agradezco a todos la participación y el compromiso que han mostrado al estar pendientes de cada uno de los cursos que se están diseñando para todos ustedes. Es muy grato saber que en la administración actual se están considerando temas como el del día de hoy, en donde estamos tomando en cuenta totalmente la parte humana, en donde como líderes asumimos el compromiso de estarnos preparando para poder lidiar con situaciones cotidianas, en donde tenemos que tomar en cuenta las emociones. Creo que tiene problemas técnicos la licenciada Daniela, se desconectó, pero bueno, les doy la bienvenida a todas y a todos, directores, administradores, responsables de recursos humanos, a todas y a todos los dirigentes sindicales, y pues me da muchísimo gusto el poder hoy presentarles a quien nos va a acompañar en este excelente café. Ya está de regreso la licenciada Daniela, ¿se te fue la señal licenciada? Sí, perdón, está fallando un poquito, espero poder concluir con el mensaje. Solamente es agradecer que se le esté dando la importancia debida al tema emocional, porque no podemos dejarlo a un lado, influye directamente en la productividad y el desempeño que tenemos todos nosotros para la institución. Sé que el día de hoy nos acompañan directores, administradores, jefes de recursos humanos, quienes estamos a diario conviviendo con personal que tiene ciertas necesidades y en donde tenemos que estar preparados para saber cómo atenderlas. Gracias, agradezco la presencia de la licenciada Karen Luciana Tapia Vázquez. Les hablo un poquito acerca de su currículum. Ella es licenciada en psicología con maestría en desarrollo organizacional. Actualmente cursa la maestría en dirección estratégica del capital humano en la Universidad de Guanajuato. Tiene experiencia en el área de recursos humanos, en procesos de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo organizacional. Actualmente trabaja en el grupo Andrea como especialista de cultura y desarrollo. Entonces, como pueden ver, es una persona sumamente preparada que está con toda la disposición de poder compartir sus conocimientos y su experiencia para que podamos aplicarlo de la mejor manera y adecuarlo cada uno a nuestras necesidades y al enfoque que tenemos en los roles que cada uno desempeñamos en la institución. Muchas gracias por su participación. Les deseo que sea una jornada exitosa, que puedan obtener el mayor conocimiento, pero sobre todo que puedan aplicarlo de la mejor manera. Gracias. Muchas gracias por el mensaje, licenciada. Bueno, somos protagonistas de un momento histórico. Voy a platicar un poco en lo que la maestra Luciana Tapia Vázquez hace arreglos porque tiene un poco de problema para que la veamos en pantalla, pero recordar un poco el origen de lo que ha sido este equipo de trabajo en conjunto el sindicato con la Dirección General de Recursos Humanos para contribuir en lo que es la construcción del mejor sistema de salud del país. Nuestro sistema Instituto de Salud Pública de Guanajuato, la propia Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para generar calidad y calidez en los servicios, servicios de calidad, pero estos propiciados generados en un ambiente de calidad también, un ambiente donde el respeto hacia las personas, el respeto a sus derechos, el cumplimiento de obligaciones, el aprovisionamiento oportuno de los materiales y sobre todo de la tecnología necesaria en materia de salud, nos permita trabajar en un ambiente diferente, en un ambiente que aspiramos sea un ambiente de felicidad en el empleo, donde encontremos que el centro de todo es cada uno y cada una de las trabajadoras y trabajadores del ISAPEC desarrollándose en plenitud. Estamos en primer lugar buscando que todos nos convirtamos en un ente más humano, que podamos vernos más allá de lo que es la profesión, más allá de lo que es el número de la tarjeta, o más allá de lo que significa nuestra posición en un tabulador de sueldos, que podamos ser más amigos, podamos preocuparnos más uno por el otro, y sobre todo que hagamos una labor de equipo. De ahí que podamos también encontrar un compromiso con la institución. Hoy es un momento muy importante de la historia del país, donde más allá de solamente pedirle a la organización, a la institución, al Instituto de Salud, podamos decirle qué espera él de nosotros, como profesionistas, como personas, y sobre todo también como ciudadanos comprometidos con una política pública que lleve al más alto nivel de bienestar a las y los guanajuatenses. También estamos buscando que en nuestros centros de trabajo podamos evitar el conflicto, practiquemos la cultura de la paz, y que unos con otros, ya sea en el nivel vertical, el jefe hacia abajo, o de abajo hacia arriba con el jefe, que horizontalmente todos nos llevemos bien, todos hagamos la labor de practicar una actividad laboral que nos dignifique, que todos los días nos ayude a superar todos los retos del entorno. Encontramos que hoy por hoy tenemos los salarios adecuados, al menos en el ambiente de salud, dentro del Instituto de Salud Pública. Sabemos que se requiere más, sabemos que el principal problema que vivimos es el poder adquisitivo. Si en la Secretaría de Salud se nos paga bien cada quincena, queremos más todavía porque lo merece el trabajador, pero con desánimo vemos que cuando aplicamos esto en el mercado, cuando vamos al súper, cuando lo aplicamos para los estudios de las hijas y de los hijos, pues se diluye. Tenemos un problema con el poder adquisitivo. Sin embargo, si buscamos que el trabajador sea el centro del quehacer de todo el sistema de salud, es el capital humano, es el que genera los resultados y que también todo esto sea como producto de la capacitación, capacitación para el desempeño, capacitación para el desarrollo, y sobre todo la capacitación en el tema de las habilidades humanas o las soft skills, como lo llaman los gringos o los europeos, y que nosotros lo entendemos como habilidades blandas. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a la maestra Luciana Tapia Vázquez. Bienvenida licenciada. Ya se superaron los problemas técnicos y nos espera una excelente jornada con un rico café. Esperemos que ya lo tengan en sus escritorios y si no, pues imagínenselo, pero disfrútenlo porque hoy en este octavo café virtual que tiene como compromiso gestionar el cambio y donde la pieza más importante son todas y todos los que hoy están acudiendo puntual a esta cita, podamos hablar de contención emocional, la corresponsabilidad de un liderazgo. Son tiempos en los que ya no solamente se dirige, ya no solamente se direcciona, sino que se liderea. Hoy hablamos de liderazgo transformacional como uno de los estilos que en el ISAPEC debemos adoptar, tener en el centro de toda la persona, poder entender nuestro entorno y también ayudar y llevarnos muy bien con nuestro planeta, para así poder entender las necesidades que tiene nuestra gente. Bienvenida licenciada Luciana Tapia, maestra Luciana Tapia, un gusto tenerla con nosotros y muy agradecidos, seguro que este día vamos a aprender mucho y vamos a aceptar la corresponsabilidad en nuestro liderazgo, más allá de la función directiva. Enhorabuena, bueno, pues somos todo oídos para poder aprender juntos qué es el camino que tenemos que llevar en esta construcción de la cultura laboral del ISAPEC. Gracias licenciada Daniela, saludos al contador Gerardo Araiz, esperamos que tuviera oportunidad de saludarnos al final, pero cramas, cámaras y micrófonos para nuestra ponente estelar. Muchas gracias José, muchas gracias Daniela, ¿todos me logran escuchar muy bien? Bastante bien. Súper, muchas gracias, gracias por la bienvenida, mi nombre tal cual lo comparten, es Luciana Tapia, agradezco la invitación que me hace el sindicato de salud, sección 37, y la dirección general de recursos humanos de la Secretaría de Salud, para participar en este café virtual, tal cual lo comparten, como un impulso hacia el fortalecimiento de la cultura laboral de la mano, con cada uno de los líderes que se encuentran inmersos en esta sesión. Felicidades por esta gran iniciativa, y por continuar fortaleciendo todas estas habilidades y temas muy enriquecedores en cada uno de ustedes. Comparto con ustedes mi pantalla, damos inicio a un tema sumamente muy importante, que nos va a sumar, nutrir a cada uno de nosotros, pero también con el objetivo de reconocer, sensibilizar, y también reforzar cada una de nuestras conductas y habilidades que, de manera interna y personal, nosotros sabemos que tenemos como fortalezas y áreas de oportunidad. Bienvenidos a todos, les doy el inicio a la sesión, contención emocional, corresponsabilidad de un liderazgo. Contención emocional, quiero compartir con todos ustedes el objetivo principal, pero básicamente con un enfoque de tres palabras que son muy importantes para todos nosotros. Primero, generar una introspección. ¿Qué quiere decir? Vamos a realizar un viaje interno, donde vamos a conocer nuestras emociones, permitir sentirlas, y también expresarlas apropiadamente. ¿Cuán importante es realizar como este viaje? hacer un regreso de todo lo que hemos vivido alrededor de todo este tiempo, conocer qué es lo que nos duele, qué es lo bueno de nosotros, cómo vamos en mejoría, y dónde estamos en el camino. Con ello, lograr también sensibilizar, es decir, cómo voy a sensibilizar todo este camino que he logrado de reconocimiento y conocimiento de habilidades, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras creencias, a través de una historia que todos nosotros tenemos. Y con ello también reforzar y también destacar estas habilidades que nosotros tenemos, tanto para llevar a un liderazgo efectivo, el cual nosotros ahora tenemos como posiciones muy importantes, porque primero estamos, sí, nosotros, pero sabemos que tenemos un equipo de trabajo en el que ellos confían en nosotros, a quien nosotros guiar, pero para poder dar ese acompañamiento, primero es importante estar bien con uno mismo. Entonces, arrancamos, quería compartir con ustedes tres palabras muy importantes, y con ello quiero llevarlos a una pregunta muy personal, muy interna. ¿Cuáles son las circunstancias clave que han determinado quién eres profesional y personalmente? Cuando nos referimos a estas circunstancias clave, justo hay que hacer este viaje interno para saber cómo ha ido o cómo va mi crecimiento, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel también familiar, lo cual trae una consecuencia de familia, cómo ha sido mi educación, cómo es mi cultura, cuáles han sido estos fracasos los cuales me han llevado a sobresalir de manera positiva en todos estos ámbitos, las emociones con las cuales yo también rijo, con las cuales yo también batallo, con las cuales yo también conozco y reconozco, las esperanzas que tengo de continuar esforzándome, de continuar creciendo, o en ocasiones también aprender de todos estos sucesos traumáticos que nos suelen llevar del día a día. Entonces hay que hacernos esta pregunta muy importante para cada uno de nosotros, ¿cuáles son las circunstancias clave que han determinado quién eres actualmente? Tanto en lo profesional, tanto en lo personal y también en lo personal. Se los dejo algo muy de manera interna para que ustedes vayan reflexionando durante el transcurso de esta sesión, que vamos a tener solamente unos minutos en la cual me gustaría compartir con ustedes este tema. Ahora vamos a ver también cómo se relacionan estas emociones con el liderazgo. Me gustaría escuchar a cada uno de ustedes muy rápido unas participaciones o también leerlos en el chat, los cuales podemos leer cómo se relacionan estas emociones con el liderazgo. Las emociones ejercen una gran influencia, tanto en la toma de decisión, en la creatividad y también en las relaciones. Con ello vamos a hacer una pequeña actividad antes de ingresar aquí, que es la inteligencia emocional. Y me gustaría que todos ingresen a menti.com y utilizar el código que pueden observar en pantalla. Sé que estamos con nuestro café, sé que estamos en algunas actividades, también inmersos en nuestra sesión de hoy, pero me apoyan por favor ingresando a menti.com y colocar el código que pueden visualizar en pantalla. O también pueden por favor escanear el código QR. Ustedes me van comentando, bueno, por chat, me van apoyando con la lectura del chat, los que ya se encuentren inmersos e ir colocando algunos comentarios de qué es inteligencia emocional. Me gustaría saber actualmente con quiénes me encuentro, pero también conocer la amplitud que ustedes tienen en relación a este tema. ¿Qué es para ustedes inteligencia emocional? De la misma manera voy ingresando, ustedes me van comentando cuando ya se encuentren inmersos en menti.com con el código o escaneando QR. Como pueden observar, tenemos qué es la inteligencia emocional, si lo pueden visualizar en su celular, y me piden que introduzca una palabra. Los que estamos ahora en la sesión, les agradeceré ustedes a grandes rasgos el conocimiento que tienen, que es para ustedes inteligencia emocional. Voy leyendo algunos de ustedes, ustedes me van compartiendo cuando ya estén inmersos en menti.com. Y ya tenemos algunas respuestas. Inteligencia emocional, enfrentar, bienestar, problemas, empatía, control, autoconocimiento, súper bien, aceptación, asertiva, saber cómo actuar, resiliencia, estabilidad, disciplina, enfrentar problemas, control de emociones. Muy bien, muchas gracias, voy viendo muchas respuestas, tal cual lo vamos a ver en estos minutos, algunas de ellas. Conocernos, administración de emociones, algo muy importante, una palabra muy buena, gestionar, autocontrolar, enfrentar, disciplina, bienestar, vida, súper bien, empatía. Muy bien, muchas gracias a todos los que están participando, gracias también por, por esta amplitud de palabras que vamos conociendo, ahora sí, inmersos a nuestro tema, quiero compartirles que es para todos nosotros, que estamos aquí en nuestra actividad, que realizamos en mente y de acuerdo a todo lo que me han apoyado en comentarios, pero me gustaría ahora sí compartir con ustedes, inteligencia emocional, de acuerdo a nuestro autor Daniel Goleman, es la capacidad de reconocer las emociones, y también tener la capacidad de destreza para manejarnos a nosotros mismos, y a nuestras relaciones. Como sabemos, existen la inteligencia intrapersonal e interpersonal, tal cual lo podemos compartir, como competencia personal o competencia social, y nos dividen en dos componentes muy importantes, a través del conocimiento y a través de nuestra gestión. La competencia personal, tal cual lo compartían algunos comentarios de lo que solicité preguntar, el autoconocimiento, qué tanto nosotros nos conocemos, qué tanto conocemos nuestras fortalezas, qué tanto conocemos nuestras debilidades o áreas de oportunidad, qué tanto nosotros hemos hecho una reflexión de saber, cuáles son mis puntos fuertes, en qué debo mejorar, y si le doy seguimiento para ir abarcando y conociéndome aún más, a veces es difícil también hacer ese viaje interno para saber, qué tengo de bueno y qué tengo por mejorar. Los invito cuando tengan oportunidad, realicen esta dinámica. Colocar en una hoja o en su Word, en lo que tengan al alcance, reconocer cuáles son mis fortalezas, y también reconocer cuáles son mis áreas de oportunidad. Plasmarlas, verlas, palmarlas, y saber cómo puedo ir trabajando en cada una de ellas. Ahora, la competencia social, qué tanto yo comprendo, qué tanto yo reconozco los sentimientos, emociones de los demás, en las situaciones tanto buenas, o también en las situaciones de conflicto. Entonces, es qué tanto yo me conozco con un migo mismo, y qué tanto yo puedo conocer también a los demás. Y esta gestión, cómo se lleva a cabo en mi inteligencia emocional, a través del autocontrol. Lo bien que nosotros conocemos a nivel de nuestro control, a nivel de situaciones. Ejemplo, actualmente en el trabajo sabemos que traemos dinámicas, sabemos que tenemos actividades, sabemos que vienen también los meses mucho más fuerte, fin de año. ¿Cómo yo logro controlar mi estrés? Ya he logrado controlarlo, he logrado reconocerlo, he logrado saber cómo reacciono, cómo afronto, cómo me perciben los demás. Ese es el autocontrol, la gestión en cómo yo manejo y lidio con mi inteligencia emocional. Y también establecer relaciones. Qué tanto yo logro inspirar a los demás. Qué tanto yo logro comprender, y también enseñar a cómo se logran, o cómo se gestionan estas emociones. Tengo entendido que actualmente tenemos posiciones, donde tenemos personal a cargo. Hay algo sumamente muy importante que justo la inteligencia emocional en el apartado de las competencias sociales nos dicen, nosotros no somos responsables de las acciones de los demás, pero sí de cómo reaccionamos nosotros mismos. Entonces, ¿de qué manera también inspiro y logro influenciar de manera positiva en mi entorno en el que me rodea? Cuando hablamos ahora de contención emocional, hay algo sumamente muy importante, el autocuidado, y también cómo yo logro esta contención a través de qué son las emociones, qué es para mí una emoción, cómo afronto esta emoción, y qué significado le doy a mi emoción. ¿Cuántas veces al sentir una emoción de alegría, de tristeza, he reflexionado o me he puesto a pensar a qué se debe esta emoción, y cómo yo lo he logrado gestionar, y también dar una respuesta ante esta reacción, las cuales son reacciones psicofisiológicas, y nos van a llevar a un modo de adaptación. Es decir, yo reconozco mi emoción, sé a qué se debe, la voy a llevar a un nivel de adaptación y saber cómo reaccionar ante esta situación, lo cual me va a llevar a una contención emocional, el cual ya viene a ser el procedimiento para estimular la confianza y tranquilidad ante algunas crisis emocionales que toda persona como ser humano puede pasar, tiene el derecho de pasar, pero también la situación de yo comprenderme y lograr este proceso. ¿Cómo identifico lo que siento? En algunas ocasiones me he puesto a pensar cómo yo logro identificar cada uno de ellos de acuerdo a los pasos que vamos viendo. ¿Qué tanto yo me conozco? ¿Qué tanto yo reconozco mi reacción? y cómo yo le doy esta solución, lo cual estos tres apartados me van a llevar a mucho más fortalecer e ir desarrollando mi inteligencia emocional. Sabemos que actualmente tenemos que desarrollar habilidades que condicionan esa inteligencia, porque la podemos ir fortaleciendo, porque podemos ir trabajando en ella. No es porque de la noche a la mañana, ah, yo ya soy muy bueno en gestionar mi inteligencia emocional, soy un muy buen líder, es un trabajo del día a día en el cual hemos visto desde la primera pregunta. ¿Qué tanto mi experiencia, mi pasado ha ido sumando para que yo vaya desarrollando mi inteligencia emocional? Algo muy importante y de acuerdo a las habilidades, nos comparten cinco esenciales. Autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales. Autoconciencia, es decir, reconocer cómo te sientes, cómo afectan las cosas que haces y evaluar siempre de acuerdo a lo que vimos desde un inicio, cuál es lo bueno, mis puntos fuertes y también mis puntos por mejorar. El autocontrol, la habilidad que evita dejarse llevar por las emociones, lo cual vimos, es decir, pasa alguna situación, yo reconozco mi emoción, pero sé cómo la voy a afrontar y sé cómo me autocontrolo ante esta situación. Y la motivación es sentir, lograr este, mostrar pasión e interés por los planes también que yo voy desarrollando y destacando para con uno o también para los planes que puedo compartir con los demás. Y la empatía, muchas veces, ponernos en el lugar del otro. En ocasiones no sabemos por qué situaciones está pasando la persona, tal vez mi jefe, tal vez mi colaborador, tal vez yo mismo. Y la empatía es saber, tal vez ese enojo que trae el día de hoy mi colaborador pueda deberse a alguna situación, pero tal vez entender más no ser responsable de la conducta o de la acción, pero sí lograr ese entendimiento de poder reforzar algo bueno y no ponernos al nivel de la persona, sino ser más inteligentes asertivamente y tratar de sobrellevar la situación de una manera que evitemos el conflicto en algún momento. Y las habilidades sociales, relacionarse con los demás para el logro tanto de objetivos y de un fin común. Cuando hablamos de inteligencia emocional, sabemos que es clave para un buen liderazgo. Sabemos que existe un coeficiente intelectual, pero también conocemos que existe un coeficiente emocional. El coeficiente emocional va ligado de mi liderazgo efectivo, de mi espíritu emprendedor, del éxito en la carrera, lo cual va a generar tanto felicidad, satisfacción personal y no solo con uno, sino también con los demás. ¿Y a quién no le gustaría lograr este coeficiente emocional? Tal cual lo compartimos en la anterior presentación. Es un trabajo del día a día, del desarrollo de mis habilidades, de integrar mi autoconocimiento y también trabajar con toda esta experiencia que yo vengo y desarrollando cada uno de estos pasos. ¿Quién quiere lograr todo esto? Recordemos, y es algo muy clave, si es posible incrementar nuestro coeficiente emocional. el cual va a permitir tanto trabajar con uno mismo a nivel personal, conocernos, aceptarnos, sentirnos mucho más orgullosos, pero también estar rodeados de equipo que ahora los vemos como equipos de altos desempeños. Aquí en uno de nosotros como líderes no nos gusta estar rodeados de ellos. Si ya reconocemos nuestras fortalezas y habilidades a nivel personal, se nos hará un poco más sencillo reconocer y también llegar hacia los demás. Yo como líder, como director, como gerente, como jefe, tengo a mi equipo y voy reconociendo. Puede que tal persona sea buenísimo en la gestión de proyectos, le asigno en los proyectos porque voy conociendo a mi gente. Puede que tal persona sea muy bueno en el tema de comunicación, de influenciar, de dar a conocer los resultados, lo enfoco en tal actividad. Pero ¿qué tanto yo voy trabajando y vamos reconociendo? Si nosotros estamos bien a nivel personal como líderes, como personas, se nos hará mucho más fácil reconocer también todo lo bueno de nuestros equipos y también saber reconocer en qué podemos aportar para que ellos también mejoren y ser inspiradores como líderes e influenciar de manera positiva. Cuando hablamos de una corresponsabilidad de un liderazgo, hablamos de cuatro puntos muy importantes el cual lo debemos de llevar en nuestro día a día. Mejor trabajo en equipo nos va a permitir fortalecer la comunicación interna, la comunicación externa, orientar y también compartir estas ideas. Optimizar y también adaptarse. ¿Cuántos cambios no hemos sufrido a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de equipo? Viviendo una pandemia, viviendo diferentes situaciones, viviendo diferentes tanto aspectos personales, familiares, pero ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo también logramos este cambio y cómo seguimos creciendo? El buen entorno laboral, el cual se va a fomentar mediante un respeto, mediante la confianza, mediante un trabajo entre todos y con ello también lograr una mayor autoconciencia que apoya al equipo a identificar tanto las fortalezas y también las áreas de mejora para con todos llevar un trabajo que asemeje y que posibilite algo muy bueno para lograr estos objetivos. ¿Qué estrategias tenemos actualmente que me gustaría compartir con ustedes? ¿Tenemos estrategias para lograr este liderazgo, llevarlo de la mano a una inteligencia emocional? Sí se puede lograr, mediante tres puntos muy importantes. ¿Qué técnicas? Me gustaría también conocer a través de los chats y también sus aportaciones. Si tenemos alguna duda, me van a ir apoyando en algunas dudas que tengamos, me van a ir solicitando para que puedan ir desarrollando, ¿ok? ¿Qué estrategias tenemos? Técnicas, por ejemplo, desarrollar la positividad. ¿Qué quiere decir desarrollar la positividad? Sabemos que en ocasiones es difícil lidiar tal vez con colegas y hay que ser muy sinceros, ¿cuántos no tenemos problemas a nivel personal, a nivel familiar y los podemos tal vez reflejar en el trabajo? ¿Pero de qué manera nosotros nos encontramos abiertos a este ámbito para poder afrontarlos? Una técnica muy buena es desarrollar la positividad. Ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos comentarios negativos entre el equipo? ¿Reforzamos estos comentarios o tal vez escuchamos y como buenos líderes tratamos de cambiar este tema de conversación y lo llevamos a una comunicación asertiva? Porque sabemos que si sumamos ante estas situaciones de negatividad, vamos a continuar reforzando estas conductas negativas que suelen influenciar en todo el equipo. ¿Y a quién le gusta trabajar en un ambiente hostil? ¿A quién le gusta trabajar en un ambiente donde la comunicación no se logre o una comunicación no se lleve de una mejor manera? Y algo muy importante también, fomentar la asertividad, la comunicación, el trabajo en equipo, el salir tal vez en alguna oficina de algún momento, pero tener estas relaciones muy sanas e involucrarse y cuando también observemos de otros compañeros o de otras áreas algunas conductas negativas, también nosotros hablar y aportar porque sabemos que como líderes podemos y tenemos la posibilidad de hacerlo y quien se quede en silencio muchas veces reforzamos también esta conducta negativa. Lo más importante es darse cuenta, permitirse y también apoyar a quienes nos rodean. La inteligencia emocional, algo muy importante, la confianza y responsabilidad que ustedes brindan a sus equipos, qué tanto con uno mismo parte esa confianza y también la responsabilidad que le pueden ir dando a los demás. Y la resiliencia, una situación de afrontamiento, me gustaría escuchar alguno de ustedes qué conocen sobre la resiliencia. Si me apoyan en el chat, voy leyéndolos para saber qué conocen de algo de resiliencia y cómo ustedes suelen afrontar estas situaciones. Tenemos algunos chats que conocen acerca de, muy bien, capacidad para afrontar los cambios, muchas gracias. Capacidad de adaptación, siempre sobreponerse a las adversidades, muy bien, muchas gracias. Reconocerse ante los demás, adaptación, siempre sobreponerse a las adversidades. Y ahora me gustaría conocer por parte de ustedes qué estrategias tienen para afrontar esta resiliencia, cómo logran desarrollar esta habilidad de resiliencia. Los cambios a los que pasa, cómo reaccionan a ellos, súper, muy bien. Reintentar, la capacidad de afrontar una situación difícil, fortaleza para afrontar, muy bien. El fortalecimiento interno, a través de una situación negativa que me suele suceder, tenemos dos opciones, tal cual justo cuando nos comparten ante una situación de miedo, de estrés o de tensión, qué suele hacer la persona, o lo afronta, o suele huir de ella, qué es lo mejor que puede hacer ante nosotros nuestra adaptación. Hablando, muy bien, con visión de afrontar, reinvertarse y aprender, con visión de afrontarlo, muy bien. Son las técnicas súper rápidas y sencillas que también nos permiten trabajar del día a día y de manera interna. A mí me gusta acudir con mi red de apoyo, que es mi familia, pareja y amigos, para nutrirme de sus opiniones y tomar decisiones posteriormente. Es un proceso de adaptabilidad, buscar la felicidad, afrontar la situación y siempre ver el lado positivo. Muy bien, muchas gracias a todos por sus comentarios, tal cual tenemos esos puntos muy importantes, las técnicas de cómo yo voy desarrollando esta confianza y responsabilidad y también el silencio, el cual yo les compartía, si ven en algún momento alguna situación hostil, cómo nosotros también poder afrontarlo, defender con puntos de vista muy sensatos, pero también darle continuidad y ante todo el respeto de la persona es muy importante. La inteligencia emocional, la confianza y la responsabilidad, pero algo muy importante antes de ir a una actividad que quiero compartir con ustedes, recuerden siempre reconocerse y ponerse ustedes como primer lugar. Autoconocimiento de lo que yo valgo, lo que yo sé, de mis emociones, sentimientos y con ello ir trabajando para poder aportar de manera significativa ante los demás. Y tal cual en un comentario observé de resiliencia, es muy cierto, afrontar estas situaciones o tal vez en algún momento buscamos este apoyo o este soporte que nosotros también queremos. Sabemos que en algún momento algunas emociones, algunos trabajos de manera interna, sí, lo podemos hacer nosotros mismos con nuestro apoyo de red, pero también sabemos que existen profesionales de la salud en los cuales nosotros podemos ir inmersos y solicitar el apoyo, buscar como esta parte profesional de que nos puedan sumar y ver con otra visión u otra expectativa cómo nosotros estamos llevando nuestro camino. Y eso no es algo negativo que se pueda ver, sino algo que sume para que nosotros podamos crecer aún más de lo que ya estamos trabajando en nosotros mismos. ¿Ok? Una frase muy importante que me gustaría compartir con ustedes es, la persona inteligente emocionalmente tiene habilidades en cuatro áreas. Identificar emociones, usar emociones, entender emociones y regular emociones. Con ello, quiero compartirles una actividad muy agradable, muy bonita. Ustedes, desde su lugar en el que se encuentran, quiero compartir estas nueve esferas de la vida, lo cual ya hemos visto el autoconocimiento, hemos visto cómo podemos trabajar nuestra inteligencia emocional, cómo se logra esta contención emocional, cuáles son las habilidades que yo puedo llevar a cabo para mi trabajo tanto interno, y también sabemos que todo nuestro corrido, recorrido, hasta la actualidad en el que nos encontramos a nivel de nuestra vida familiar, profesional y personal, viene a través de la experiencia, viene a través de cómo fue mi familia desde pequeño conmigo, nuestro pasado, qué tanto influye, viene mi tema de educación, mi cultura, esos aspectos que lo vimos desde un inicio y cómo han ido sumando en mi integridad para formar la persona que actualmente yo soy y la persona que actualmente me encuentro, sé que todos se encuentran en un lugar, voy a solicitar que tomen un papel o están en su computadora, están ante su Word y voy a explicarles mi rueda de la vida para que cuando ustedes tengan oportunidad también lo lleven a cabo con sus equipos de trabajo, pero ustedes primero a trabajarlo de manera personal y profesional, no nos tardamos mucho, unos minutos, pero sí me gustaría compartir con ustedes. Como pueden observar, nosotros constamos de nueve esferas de la vida, puede que otros autores lo consideren con muchas más esferas, pero ahora vamos a abarcar nueve esferas. Vamos a colocar en nuestro papel un círculo similar al que puedan visualizar en la pantalla, en el cual vamos a colocar mi crecimiento personal, negocios, estudio, familia, salud, amigos, recreación, diversión, amor, contribución, finanzas y espiritual. Vamos a colocar las nueve esferas de la rueda de mi vida. Ustedes me van comentando por chat cuando ya lo van teniendo y tal cual lo pueden visualizar, vamos a colocar una puntuación del cero al diez. Ustedes me van comentando cuando ya tengan a su alcance esta pequeña rueda de la vida de la cual nos va a dar una amplitud de lo que hemos visto en este tema, pero también partiendo desde un punto muy esencial, reconocer en dónde nos encontramos en cada uno de ellos. Ustedes me van colocando en el chat cuando ya cuenten con su rueda de la vida, con sus nueve esferas y también cada esfera, cada apartado como una tajada de pastel, pueden observar en la imagen, vamos a colocar la puntuación del uno al diez. Ustedes me van comentando cómo van, voy leyendo el chat. Mirna nos comenta que listo, listo, vamos colocando, vamos haciendo nuestra actividad mi rueda de la vida con nueve esferas, la cual tiene una puntuación del cero al diez. Listo, vamos a aprendernos con esta pequeña actividad, vamos a aprender qué tanto en cada una de nuestras esferas nosotros nos vamos conociendo, entonces se denotó muy bien. Van a ir colocando esta puntuación por parte de cada uno de ustedes, ya tenemos crecimiento personal, negocios, familia, salud, ahora amigos del cero al diez, en qué puntuación yo también me ubico, qué tanto guardo relación, visito a mis amigos, salgo con amigos, en esta oportunidad ya no los he visto, ustedes también asígnense una puntuación del cero también en recreación, diversión, del cero al diez, en qué puntuación ustedes se ubican, en el tema del amor, del cero al diez, también en qué puntuación ustedes se ubican, qué tanto pues veo a mi pareja, cómo voy en mi matrimonio, cómo voy con mi novio, cómo voy en el amor que yo ofrezco a mis seres queridos, a mis seres que me rodean, también colocar una puntuación del cero a diez, en contribución, qué quiere decir contribución, qué tanto yo proporciono o aporto a los demás en temas en temas ya sea de mi experiencia profesional, ya sea que yo contribuyo a mejoras de la sociedad, ya sea que yo mejoro o aporto en temas tal vez de responsabilidad, también colocar una puntuación del cero al diez. En mi esfera de la vida ahora de finanzas, qué tan bien voy en mis finanzas, voy llegando al mes muy bien, ya tengo distribuido súper bien calculado mis temas de dinero, tanto para la educación, tanto para la comida, para los gustos personales o familiares, qué tanto yo también me encuentro en ese punto, del cero al diez en mis finanzas. Y la novena esfera, también en lo espiritual, a nivel espiritual, en la creencia que ustedes consideren o en la creencia que ustedes tienen, qué tanto también le dedican ese tiempo con ustedes o para a quién le enfocan esta creencia del cero al diez, su puntuación. Listo, ustedes mediante el chat me van comentando cuando ya lo tengan listo. Justo aquí hay una pregunta que surgió, qué es contribución o a qué se enfoca, es a cómo yo contribuyo en la sociedad. a nivel de responsabilidad, a nivel de responsabilidad social, como yo encuentro, ya me van colocando algunos listos. Hay un comentario importante, creo que llega un momento en la vida en que hay que pararse y reflexionar sobre hacia dónde vas. Una vez evalues todo esto, no te queda otra que saber cómo ponerte objetivos para tomar acción. Conocer las áreas de la rueda de la vida te facilitará todo este proceso. Ustedes van compartiendo cuando van culminando. Algunos ya colocan listo. Vamos conociendo estos apartados que en realidad cada uno de ellos forma toda nuestra esencia y pueden existir algunas otras esferas pero son las esenciales y primordiales para lograr este autoconocimiento y saber en qué punto de nosotros mismos nos encontramos actualmente. Van colocando su puntuación y ahora si todos lograron dibujarlo quiero imaginar que sí o quienes aún lo plasmaron de manera mental van a unir todos esos puntos como se encuentran sus niveles tal vez algunos se encuentran en 5 6 en 10 todos van en 10 otros en 8 en 7 van a unir cada uno de esos puntos de acuerdo a cómo ustedes lo han plasmado lo han dibujado lo han llevado a su mente lo han reflexionado y van a observar y me gustaría hacer esta pregunta en el chat y ustedes van a ir compartiendo su rueda de la vida ha logrado un equilibrio general en todas las puntuaciones me gustaría leer esta pregunta han logrado un equilibrio han logrado un 10 en todos han logrado un 9 en todos han logrado un 8 en todos o han logrado tal vez un 4 en todo han logrado un equilibrio en su rueda de la vida no muy bien gracias mirna gracias irene gracias paulina no en mi caso no muy bien no observamos muchos no hay un comentario que si me causó gracia no mi rueda parece que está ponchada no gracias a todos los que están participando no aún me falten algunos puntos importantes debo trabajarla no parece engrane mi rueda siempre hay un balance para un lado nada más gracias a los que compartieron sus resultados y si vemos con a ver con este ejercicio me he dado cuenta que creo estar estancada en algo mi rueda parece cuadrada muy bien gracias a todos por sus comentarios no hay un equilibrio no no hay un equilibrio en mi rueda muy bien entonces esta actividad quería compartir con todos ustedes para que ustedes también lo transmitan y lo lleven para con sus equipos de trabajo actualmente estamos y sé que tenemos unas posiciones con grandes responsabilidades con grandes corresponsabilidades también y no solamente lidiar con lo que yo tengo que hacer en mi trabajo sino también con lo que tal vez los demás o el servicio que yo proporciono también influye en mi proceso del día a día y no solamente tenemos eso el estar con personas rodeados sino también luego llegar a casa y tener que atender a una familia tener que brindarle mi tiempo a mi familia o también tener que brindarme el tiempo para conmigo misma estas nueve esferas de la vida que nos permite conocer cada uno de los aspectos de sí de cómo nos encontramos y me agradó leer esos comentarios porque sabemos que no es fácil lograr un equilibrio no es imposible pero no es fácil mantenerlo como alguien lo colocó siempre va a pesar mi rueda más hacia unos puntos y menos hacia otros puntos pero es muy importante enfocarse y saber si lo tengo muy bien mi crecimiento personal tengo muy bien mi salud pero cómo va mis temas de finanzas cómo yo puedo ir solucionando entonces ahora que ya cada uno ha visualizado cómo va y cómo aporta cada una de estas tajaditas de pastel en su rueda en su esencia en sus puntos más débiles en los que encuentran con mucho más tal vez dificultad cómo yo puedo ir mejorarlos ustedes coloquen sus aportaciones ya sea en su hoja colóquenme por favor en el chat qué quiere decir ah Luciana colocó un 3 en salud no pues tengo que mejorar mis alimentos en el horario tengo que tener mi desayuno muy bien implementado tal vez ir un poco más a hacer actividad física en lo familiar no pues me encontré en un 5 en un 4 dedicarle un poco más de tiempo a mi familia a mis seres queridos o tal vez en alguien también visualicé la puntuación un poco muy baja en diversión recreación que no es malo pero si es importante dedicarse un poco también a nosotros en qué nosotros podemos hacer ah este día voy a visitar a tal familia tal amigo a tal compañero sumar experiencia o tal vez en el área espiritual cómo me encuentro en el crecimiento personal cada uno de ustedes conoce en qué aspecto puede fortalecer y cuál es su aspecto de área de oportunidad en lo que encontremos 3 enfóquense en 3 tajaditas de pastel en qué pueden mejorar cada uno de ustedes reconoce leo algunos chats a quien les gustaría aportar y cómo ustedes pueden sumar e influenciar de manera positiva para lograr e ir trabajando en este equilibrio de la rueda de mi vida los leo en el chat tenemos un comentario como puestos de recursos humanos en los que estamos es indispensable identificar nuestras áreas de oportunidad debemos estar bien nosotros para estar bien con mis compañeros yo me siento con una responsabilidad de ayudar cuando se acercan a platicar conmigo en los diferentes turnos que hay en el hospital gracias gracias por los comentarios cómo podemos fortalecer y mejorar cada una de nuestras oportunidades ustedes van a enfocarse y tal cual el comentario que ahorita visualizaron o también escucharon en la pantalla nosotros trabajamos con personas y para trabajar con personas primero hay que hacer ese trabajo interno para poder aportar y sumar de manera significativa para con los demás apoyarlos tal vez en situaciones sí de conflicto también lograr estas felicitaciones cuando también observamos que hagan un buen trabajo lo más importante es brindar este soporte podemos estar muy bien emocionalmente nosotros como líderes y si nos guardamos como toda esta experiencia este gran recorrido del camino esta gran aportación que yo puedo sumar para con mi equipo sería mucho más gratificante y los demás los van a ver como seres inspiradores líderes inspiradores y van a decir ah no yo quiero ser como él quiero lograr ser como él y sumar estas conductas positivas este afrontamiento y esta corresponsabilidad de liderazgo hay otros comentarios que puedo leer Carla nos menciona esforzarme más en aprender a cómo tomar conciencia de todos y cada uno de los ámbitos en mi vida ya que todos son importantes para tener un equilibrio al 100 y dar lo mejor cada día sobre todo en mi trabajo el cual es muy importante que esté bien aparte de dar lo mejor hacia mis compañeros Luis nos comenta en el ámbito espiritual necesito reconectar con mi parte espiritual ya que pienso que últimamente la he abandonado gracias a todos por su aportación gracias a todos por el trabajo que hicieron en esta actividad queda de manera muy personal y recuerden nosotros estamos en posiciones donde sumamos e integramos pero también abarcamos con gran responsabilidad a nuestros equipos el estar con personas el trabajo que hacemos diariamente no solamente de manera interna sino también con personas externas que puedan llegar a requerir nuestro servicio recuerden que la impresión en cómo uno se comporta en cómo uno responde en cómo uno actúa va a sumar de manera significativa ante otra persona y me quedo y concluyo con esta frase equipo para que ustedes también lo lleven a cabo de acuerdo a su rueda de acuerdo al tema que hemos visto la vida de verdad empieza cuando te priorizas si nosotros nos priorizamos si nosotros estamos bien vamos a sumar significativamente en los demás pero recuerden nosotros somos responsables de nuestras acciones de nuestros actos más no de los demás pero podemos generar esta sinergia y aportar para con los demás a través de nuestros conocimientos de nuestra experiencia a sumar y afrontar estas situaciones tal vez en algún momento de manera situaciones que puedan afrontarse de manera negativa nosotros volverlo y generar de manera positiva entonces la vida de verdad empieza cuando tú te priorizas muchas gracias a todos gracias por su tiempo gracias por la invitación y espero haya sido un tema muy significativo para todos ustedes y llevar esta amplitud y esta esfera para ir trabajándolo y no guardarla sino tal vez en un cierto tiempo verla y ver he mejorado he sumado vamos a lograr este equilibrio así que gracias a todos ustedes por el día de hoy y también por escuchar el tema que espero sumar en cada uno de ustedes muchas gracias muchísimas gracias maestra Luciana de verdad que el tema de dirigir lo he comentado ya no basta con solamente dirigir direccionar se trata de liderar y para liderar necesitamos conocernos empezar por conocer nosotros mismos buscar el tema de inteligencia emocional como bien se ha expuesto para definitivamente encontrarnos en una esfera diferente de relación humana licenciada Daniela adelante muchísimas gracias yo me despido agradeciéndoles a todas y a todos los que hoy se han hecho parte de este gran compromiso de construir una nueva cultura laboral yo veo 238 conexiones independientemente de que algunas se conectan en salas en aulas para conexión múltiple y bueno pues a nombre del propio Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato de nuestro sindicato agradecer y reconocer a la maestra Luciana Tapia Vázquez su tema contención emocional con responsabilidad de un liderazgo a nombre del doctor Daniel Alberto Díaz Martínez nuestro secretario de salud y el mío propio igual de parte del director general de recursos humanos nuestro amigo el contador Gerardo Araiza este reconocimiento vía electrónica de corazón y muy agradecidos por la participación un fuerte abrazo a todas y a todos y cedo la palabra a la licenciada Daniela muchas gracias secretario me sumo al reconocimiento de la maestra Luciana la información que nos compartió sumamente valiosa lo decía al inicio de este curso lo más importante es que podamos aplicarlo creo que el día de hoy vivimos una dinámica diferente porque tuvimos la oportunidad de hacer una auto evaluación de conocernos un poquito más pero sobre todo de reflexionar en el sentido de la importancia que tiene que primero estemos bien con nosotros mismos para que podamos desempeñarnos correctamente en todos los roles que tenemos en la vida de manera personal y de manera profesional ya que no podemos separarlo y al final impacta en nuestra productividad en nuestro desempeño pero en nuestra vida cotidiana entonces nos vamos con un reto muy importante ahora sí que nos dejaron una tarea pues un poquito complicada que es ir nivelando todas nuestras esferas de la vida pero pues lo más importante será reconocerlo y poder ir pues generando acciones que nos ayuden a lograr ese equilibrio que todos deberíamos tener para lograr esa inteligencia emocional que se requiere para la convivencia con independencia del rol que tengamos en la institución aún más cuando se trata de la salud nosotros decimos que trabajamos para la salud y de pronto nos desenfocamos la salud tiene que venir desde lo emocional para que podamos entonces poder contribuir y colaborar correctamente para el desempeño de nuestras funciones por el bien de la población que es a quien nos debemos muchas gracias a todos por su participación me da mucho gusto poder haber leído que estaban pendientes y que estaban pues tan participativos eso muestra que no solo es el compromiso de estar conectados sino también de estar trabajando para poder mejorar cada día muchas gracias que tengan excelente tarde gracias Gracias.